Vamos a empezar retirando todo esto de aquí Ok, no te lavaste los dientes, ¿verdad? Obviamente Ok, listo Bueno, vamos a empezar examinando aquí Muy bien Perfecto, todo se ve bien, ahora vamos a limpiar Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Limpiar muy, muy bien Sí, perfecto Ahora tengo el vocal que es buenísimo para Vigiene A ver, abre Otra vez Puede quedar de a poquito, ¿eh? Y ya por último, este spraycito Es un perfume para que no te huela tanto la boca Listo Perfecto